Talán Roldán, Presidenta de la Asociación Civil Emprendedores del Arte, la Cultura y el Turismo por México, Licenciado Emilio de Leo Blanco, encargado despacho de la Secretaría de las Culturas, Doctor Raúl Hernández Reyes, Coordinador General de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Oaxaca, Juan Jorge Bautista, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, Licenciado Jorge Pérez Rueda, Jefe del Departamento de Promoción de la Secretaría de Economía de Oaxaca. Muy buenos días a todos. Estimados regidores del Ayuntamiento, directores de universidades, invitados especiales, empresarios, empresarios, emprendedores, amigas y amigos todos. Es para mí un gusto inaugurar este importante foro de emprendedores del arte, la cultura y el turismo por México. Como Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, buscamos durante toda la administración municipal contribuir en la formación de un ecosistema emprendedor que propicie la generación de más y mejores negocios en nuestra comunidad. Ya que la evidencia empírica señala que la existencia de este ecosistema es determinante para el desenvolvimiento de las ciudades, sobre todo aquellas que han sufrido cambios drásticos en su crecimiento. La importancia de generar nuevos proyectos en una sociedad se traduce en un efecto multiplicador en la economía a través de la creación de nuevos empleos, el desarrollo social y la innovación tecnológica. Por lo que para lograr un mayor desarrollo económico a largo plazo, es necesario contar con emprendedores que generen empleos y valor agregado mediante la creación de nuevos productos novedosos, procesos de producción o la prestación de servicios que hasta este momento no existen. El espíritu emprendedor ya no puede seguir percibiéndose como una opción arriesgada y minoritaria. Es y será en el futuro la mejor de las oportunidades de acceder al empleo y el instrumento de dinamización económica, creación de empleo y desarrollo de una sociedad. Oaxaca, por ser un destino turístico y por su riqueza cultural y artística, posee grandes ventajas para el emprendimiento, que aprovechando este potencial pueden ser generadores de riqueza y empleos en nuestra comunidad. Como municipio de Oaxaca de Juárez, hemos puesto y seguiremos poniendo especial interés en generar políticas públicas que se orienten a la formación de talentos y a la creación de mercado para los negocios relacionados con el arte, la cultura y el turismo. Muchas gracias.